Bien, continuamos con mucho más de idioma de deporte, amigos. Hoy, por supuesto, en un programa especial que hemos preparado para todos ustedes, conversamos un poco sobre el fútbol de salón y tenemos, por supuesto, en nuestro estudio, agradeciéndole, por supuesto, la visita a Hilton Pino, que nos está analizando un poco el panorama de lo que es el fútbol de salón, las diferentes ramas y, por supuesto, todo lo que engloba esta disciplina. Quiero recordarles que, como siempre, tenemos a disposición nuestras redes sociales y nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. En pantalla aparece nuestro correo electrónico, idioma de deporte, arroba tel punto tv. Ve cualquier duda, comentario, sugerencia, bienvenida será a través de este correo y, de igual manera, en el Twitter estamos como arroba idioma de deporte tv. Muchísimas gracias por seguirnos y por compartir sus tweets junto con nosotros. También estamos en el Facebook, en nuestra fanpage, buscándonos simplemente como idioma de deporte, Alberto. Amigos, y recuerden que si ustedes desean ver nuestros programas en reposición, pueden hacerlo accesando directamente a nuestra página en youtube, arroba, perdón, www.youtube.com slash idioma de deporte tv, todo pegado. Y recuerden, como siempre, seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales. Sí, señores. Vamos a continuar este programa especial compartiendo con Hilton Pino. Hilton, en el segmento anterior conversamos un poco sobre las diferentes ramas. Pudiéramos darle este calificativo de lo que es en este momento el fútbol, el mundo del fútbol lo conocemos, el fútbol playa, el fútbol de salón, el fútbol de campo, como es llamado, el denominado fútbol 11 versus 11. Vamos a hablar un poco sobre eso. Sí, el fútbol campo, el original 11 contra 11, el fútbol de salón, que es el segundo más antiguo del mundo y más novedoso es el sala y el playa. Sobre todo cuando vemos un juego de sala y salón, que son muy parecidos y las dimensiones también, para que los niños sepan en casa y los jóvenes, los saques laterales y córneres se hacen con las manos. Y en el caso de fútbol sala, los saques de córneres y laterales se hacen con los pies, los dos tipos de saques. El portero cuando va a sacar en sala puede pasar la media cancha, pero en fútbol de salón no se puede pasar la media cancha. Eso a simple vista, para que el niño sepa diferenciar el fútbol de salón y el fútbol de salón. El fútbol de salón pertenece a FIFA y el fútbol de salón pertenece a AMF, Asociación Mundial de Fútbol de Salón. Hilton, ¿qué tipo de balón se utiliza en el fútbol sala y en el fútbol de salón? ¿Cuál es la diferencia entre los dos balones? Tengo entendido que uno es duro y el otro es como el de fútbol rebota. Háblanos un poquito acerca. El del fútbol de salón, como se ha dado atrás siempre de la historia, es un poco más pesado y un poco más duro. Aunque, si analizamos los balones anteriores en el fútbol de salón, los de ahora son un poco más suaves. Pero el sala es más suave aún de lo que es el fútbol de salón. Pero aún así, tanto el balón de sala como el fútbol de salón son, el diámetro es más pequeño que el fútbol de campo y son más pesados. Por eso cuando el niño practica fútbol de salón hasta los 14, 15 años y pasa fútbol de campo, tiene más potencia en las piernas, es más rápido, tiene más agilidad, sabe explotar más los espacios pequeños, porque pasa de una cancha de 40 metros a 100 metros y cuando agarra el chute, un balón que pesa menos el doble, es difícil que un banquero pueda mantener. Estamos observando en pantalla en este momento el momento histórico de lo que es el fútbol sala en Venezuela, aquella gesta histórica del año 97 cuando Venezuela se tituló campeona mundial de fútbol de salón en México y bueno, la alegría de aquellos héroes que representaron a nuestro país. Y bueno, hay que decirlo, Hilton, el único deporte en lo que es el fútbol de sus cuatro categorías diferentes, los únicos que nos han dado glorias mundiales. O sea, coméntanos un poco acerca de esto. Bueno, todos los niños y jóvenes que ven este programa, 20, 15, 10 años, que tal vez nadie se ha preocupado por darle esta historia de gloria en el deporte mundial para Venezuela, le queremos decir que sí, de los cuatro tipos de fútbol que existen en el mundo, Venezuela es campeón mundial en el año 97 en fútbol de salón. De hecho, como te comentaba Edwin ahora y Alberto, cada vez que se hace un sorteo de mundial, que por cierto, Venezuela siempre clasifica, nos cuesta clasificar a otros mundiales, pero en el fútbol de salón siempre vamos a los mundiales. Una potencia, definitivamente. Ningún director técnico, ningún presidente de federación de Sudamérica, de Europa, de Norteamérica, quiere que le toque Venezuela en su grupo en un mundial de fútbol de salón, porque sabe que Venezuela ya tiene un cupo asegurado en la siguiente ronda. Bueno, y eso habla a las claras de una buena estructura que se ha realizado desde las categorías infantiles y por supuesto hasta llegar a la de mayores en torno a lo que es el fútbol de salón. Hablamos un poco, algo que me llamaba la atención sobre el balón también, y bueno, básicamente el llamado balón duro con el que se practicaba el futbolito, el denominado futbolito, siempre ha sido un balón para mantenerlo a ras de pies, no ha sido un balón para que rebote y por eso quizás un poco de lo que es su dureza y su peso, como tú lo comentabas, definitivamente un jugador que pase de las categorías infantiles a juveniles practicando esta disciplina y luego al fútbol campo definitivamente va a tener una pegada de mucho mayor potencia. Hay cuatro ejemplos mundiales que yo quiero traer ahorita a colación, en el caso de Brasil está Neymar que jugó fútbol de salón, el fenómeno Ronaldo ya retirado jugó fútbol de salón, y en el caso de Venezuela Juan Fuenmayor y Joandri Orojo que estamos ahorita en Alemania. Nuestro buen amigo Juan Fuenmayor a quien le mandamos un abrazo, seguro que sí. Tengo 15 años aquí en el Zulia, aquí en Maracaibo, fútbol de salón, Joandri antes de pasar al Zulia y ahora en Alemania. Con respecto al balón, que tú comentabas algo, el balón al que le conocíamos, que era como una piedrita, número 3 de fútbol de salón, ya eso ha cambiado, ya eso no existe, de hecho rebota un poquito más, tiene un rebote entre 30 y 10 centímetros, depende de la altura, y ya tenemos esa especialización, esa expertisa en que un niño hasta los 8 años usa un tipo de balón en fútbol de salón, luego hasta más o menos los 15 usa otro y luego ya los adultos usan otro, lo que llamamos el 1, el 3, el 3 y medio o el 4. Bueno, muy importante esto, aclarar un poco las diferencias y por supuesto para el desarrollo de lo que son los jóvenes, practicando no solo esta disciplina, cualquier disciplina siempre tienen que estar acordes a lo que va con la tecnología, por supuesto con los avances en pro de un mejor desarrollo, creo que esto es muy importante. Para evitar lesiones, el niño cuando vaya a cabecear, el más chiquitico, el debe ir fucsar, no se dañe, el cerebro no se mueva tanto en la cabeza, ese tipo de cosas. Bueno, yo recuerdo cuando yo jugaba a fútbol sala con ese balón pequeñito, esos golpes cuando uno cabeceaba eran difíciles. Varios los recordamos. Sí, señor. Seguro que sí. Ese cambio es importante. Al tema que nos convirtió hoy, Hilton, tu escuela, háblanos un poco acerca de eso, háblanos un poco acerca de por qué hacer esta escuela, cuántos niños tienes, qué edades. El club nace para cubrir las necesidades de deporte en general, en el área de la parroquia Juana de Ávila, específicamente en el Aranjal, porque no funcionaba el complejo público de canchas en el Aranjal, Avenida Quincele específicamente, ninguna escuela deportiva, ni danza, ni cultural. Nosotros, bueno, aceptamos ese reto, esa iniciativa, y le estamos dando la oportunidad a todos los niños de Maracaibo y de esa parroquia específicamente, entre 6 y 16 años, de ingresar formalmente, si no tenemos nada en contra de las caimaneras, porque de hecho nosotros los hacemos, pero para que de una manera más formal practiquen fútbol de salón. Y algo muy importante, nosotros asumimos una responsabilidad también social, y entre un 5 y 10% de la plantilla de nuestros niños tiene una beca para que pueda, si el niño tiene limitaciones financieras, participar en el deporte. Vamos a conversar un poco más sobre esto que nos llama bastante la atención, cumplir con esta parte muy importante, como lo es la responsabilidad social. Nosotros, amigos, vamos a hacer una pausa, y ya venimos para el final de este programa especial, por supuesto, con Hilton Pino, hablando sobre el fútbol de salón. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!